Cristiano Ronaldo encamina a su equipo el Al Nacer a instancias decisivas para el campeonato de clubes árabes. El Luso marcó el primer gol al minuto 19 tras una gran jugada de Talisca. Cristiano celebró por todo lo alto su gol junto a sus compañeros, un tanto que ocasionó la ovación de todo el estadio que coreaba el nombre de Cristiano Ronaldo. De esta manera el Luso iniciaba el camino de la victoria para el Al Nacer que terminó con marcador de 1 a 3 a su favor, clasificando así a las semifinales del torneo. Además de la clasificación y de la posibilidad de alcanzar el primer título en la era Ronaldo, el Luso tiene la chance de seguir agigantando sus números. Ahora mismo es el máximo goleador de la historia del fútbol con 841 goles. Al seguir en carrera con el Al Nacer seguramente podrá aumentar esta cifra y así incrementar la distancia con su inmediato seguidor que es Lionel Messi.